El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 3 de Enero, Salmo 97. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor.